Joe Biden toma el mando como el nuevo presidente de la nación. ¿Existe un riesgo con el estímulo que él planea entregarlo? ¿Cuáles son sus planes fiscales para ayudar al país? Y Donald Trump se despide y otorga más perdones en su último día en la Casa Blanca. Si deseas saber todos los detalles de estas noticias, no se pierda este video. Bienvenidos. Hola amigos, amigas. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, Mundo Negocios. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Ramírez. Soy un profesional y experto en preparación de impuestos. Enroll Aging, licencia federal emitida por el IRS. En este canal usted encontrará toda clase de videos relacionados al tema tributario y económico. Si usted es nuevo en este canal, por favor, suscríbase. Dele clic a la campanita de notificaciones y no olvide darme un me gusta. Para que mucha gente se beneficie de este conocimiento. Recuerde, nada de lo que expreso en este video debe interpretarse como legal o como consejo financiero. Los propósitos de esta información para fines educativos solamente. Aquí comenzamos. Joe Biden, el día de ayer, en una ceremonia distinta a lo habitual, fue proclamado como el presidente número 46 de los Estados Unidos. Biden, en su discurso, dijo, El presidente de todos, de los que votaron y no votaron por él. El nuevo mandatario de los Estados Unidos promulgó un discurso de unión. En el cual señaló que un gobierno que acepta las diferentes opiniones es un gobierno en democracia. Biden también habló sobre el ataque al Capitolio y comentó del gran cambio que vendrá con su nuevo gobierno. En un momento de su discurso, Biden expresó, No me digan, las cosas no se pueden cambiar. Cuando tenemos en la primera vicepresidenta de Estados Unidos, refiriéndose a su binomio Kamala Harris, Una vez dada por terminada la ceremonia, el mandatario dijo unas últimas palabras mientras salía del Capitolio. Tenemos mucho que hacer. De esta forma, Biden empezaba su mandato. La expectativa con el nuevo presidente es que su agenda trascienda a una economía de crecimiento más rápido, a un mercado de valores más fuerte y tasas de interés más altas en su primer año de poder. Este dependerá de qué tan rápido Biden apruebe su plan de vacunas, para que de esta forma se pueda frenar la propagación del virus en el país. La pandemia ya ha cobrado miles de vidas diarias y ha enviado al desempleo a millones de ciudadanos. Mientras tanto, en el mercado de valores, los porcentajes están subiendo por las expectativas sobre las políticas de Biden. El segundo mejor presidente del primer mandato fue John F. Kennedy, con una ganancia del 8.8% desde la elección hasta su inauguración. ¿Por qué se tienen tantas expectativas? Esto se da porque el hecho que propone Joe Biden con un alivio fiscal del 1.9 billones de dólares para ayudar a las personas que están en crisis. También por la acción de querer suministrar fondos a los gobiernos estatales y locales. Según los comentarios de expertos políticos, se prevé que en marzo empiece el crecimiento de empleo y gasto de infraestructura. Pero no todo es perfecto. También existen riesgos que pueden venir con los planes del estímulo de Biden. Uno de los riesgos que tiene el nuevo presidente es que la inflación podría subir a medida que la demanda se empiece a recuperar en una economía en estado de salvación. O también esta podría crecer mientras el dólar aumenta, al igual que la carga de la deuda. Los economistas, sin embargo, ven una inflación más alta como algo temporal. En algún momento en este 2021, y no como un problema justamente que pasará en estos meses. La otra preocupación es que la administración de Biden tendría que aumentar los impuestos para pagar su programa de estímulo. La tasa del impuesto corporativo actualmente está en el 21%. Esto podría elevarse hasta un 28% por las propuestas dadas por Biden. Pero los estrategas esperan que se mantenga en un 25%. También podría haber mayores impuestos sobre las ganancias de capital. El cual podría hacer que se eleve el tramo impositivo a un rango más alto. Pero, viéndolo más cerca, este cambio no se espera hasta 2022. Lo que Biden sí tendrá que hacer hasta el momento es cambiar las regulaciones de Donald Trump. Por su parte, el presidente no se quiso ir de su cargo sin otorgar una segunda ronda de perdones. Trump indultó a 29 personas en su último día de mandato. Entre ese grupo, perdonó al suegro de su hija que fue acusado por evasión de impuestos, delitos de financiación de campañas, manipulación de testigos. Como se esperaba, Trump no asistió a la ceremonia de embestidura de Joe Biden. Como él mismo lo había mencionado en su cuenta de Twitter antes de ser bloqueado de la plataforma para siempre. El que sí asistió fue el vicepresidente Mike Pence con su esposa. Ellos al final del evento compartieron risas con la vicepresidenta Harris y su esposo. Por su parte, el ex vicepresidente al lado de su esposa Melania Trump dijo, tengan una buena vida, nos veremos pronto. De esta manera concluyó el mandato del presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald John Trump. Gracias a ustedes por ver este video. Gracias por permitirme ser su fuente de información. Si usted no se ha suscrito a este canal, por favor, hágalo. Denme un dedo arriba, un me gusta y active la campana de notificaciones. Para mí es un gusto ser su fuente confiable, ya que a través de estos videos espero poder informarle de mayor manera de todo lo que sucede en nuestro país. Bendiciones. Muchas gracias.